El nuevo promotor de actividad física es Miguel Gutiérrez. Miguel Gutiérrez tiene familia acá en el municipio de Vegachí, creció también en el municipio de Vegachí, y es el nuevo compañero que vino a apoyarnos como en todo el tema de la promoción de la actividad física. El centro de promoción ya está abierto los lunes, los martes, los jueves y los viernes, de 5 de la mañana a 8 de la mañana y de 5 de la tarde a 9 de la noche. Esa es la oferta que tenemos en el tema del centro de promoción para la salud. También tenemos el grupo de fines acuáticos que se movió otro poquito de horario para poder adaptarnos a las necesidades de la comunidad. Quedó martes y jueves de 5 a 6 de la tarde en la piscina municipal para que todos se animen, participen, quienes no les gusta nadar, ni de pronto el tema del centro de promoción. Tenemos el grupo de caminantes, sigue todos los miércoles y los domingos con salida a las 6 de la mañana al parque principal. Soy profesional en deportes del Politécnico Jaime Saza Cavi de la ciudad de Medellín. Ya llevo más de 6 años en el área de la actividad física, del deporte, pasando por la parte de gimnasios, clubes de actividad física, clubes deportivos. El centro de promoción no tiene ningún costo, es totalmente gratis. Más que tener algún costo es que usted como persona, que usted como usuario asista, que lo haga constantemente, que se dedique a esta parte de salud, porque sabemos que el deporte, la actividad física siempre va a ser salud. La idea siempre, pues como en la parte deportiva, en la parte del entrenamiento, siempre es asesorar a todo tipo de público, tanto niños, jóvenes, adultos, en cada tipo de entrenamiento. Sabemos que todas las personas tienen diferentes capacidades, que igual se trabaja diferentes metodologías, entonces como tal extender la invitación a niños, jóvenes, adultos para que asistan en los horarios ya anteriormente propuestos para que nos acompañen. Extender la invitación a los grupos que actualmente como entrenador se van a ofertar, que es el centro de promoción de la salud, que es el gimnasio municipal. También vamos a estar manejando los grupos de primera infancia, de 2 a 5 años, tanto del centro de desarrollo infantil como de los hogares comunitarios. Adicional a esto, y próximamente se van a estar ofertando los ciclopaseos, los días sábados, las caminatas que ya se están dando en el municipio. También invitar pues ya que también se va a crear el grupo de madres gestantes los viernes para que estemos participando de todas esas actividades. Nos activemos para que mantengamos pues como todo este cuento de la actividad física, que es algo que nos va a producir salud, que es mejor desde ahora crear conciencia, desde ahora crear ese medicamento y no antes ir a medicarnos, sino desde ahora crear pues como todo lo que nos va a ayudar a futuro. ¡Gracias!